Tres personas fallecidas, varios heridos, fue el saldo de un motín en la fortaleza Santa Bárbara, en tanto otros reciben atención médica en un centro de salud. Según las informaciones, se presume que este hecho se originó entre reos que llegaron vía traslado desde la cárcel de La Victoria. ¡Ahora huevos vienen para acá! ¡No lo mataron, eh, mira! ¡No lo mataron! ¡No lo mataron!